Hace un año el gobierno anunció la creación de una comisión interinstitucional presidida por el procurador Hernán Estrada para investigar las graves denuncias sobre tráfico de tierras en la reserva de Bozaguas. Un equipo periodístico de esta semana y confidencial viajó a la zona para investigar la situación en el terreno y lo que descubrió son nuevas denuncias contra traficantes vinculados a diversos partidos políticos y un estado de violencia e inseguridad que ha obligado a centenares de misquitos a dejar sus comunidades y refugiarse en Honduras. Wilfredo Miranda estuvo en el territorio de Huanquitui, Tazbaraya, recorrió la zona de Río Coco arriba, habló con expertos en la ley 445, con autoridades indígenas y religiosos en la zona y entrevistó a abogados y litigantes en el triángulo minero y nos cuenta la historia. Amalia Ralph tiene 172 días sin saber si su marido está vivo o muerto. El 17 de diciembre de 2015, a las 11 de la mañana, invasores de tierra secuestraron a Francisco Yosef. Los colonos también raptaron a otros tres indígenas de la comunidad Esperanza, ubicada en el Caribe norte de Nicaragua. El 17 de diciembre de la comunidad Esperanza, ubicada en el territorio de Huanquitui, Tazbaraya a la comunidad de Huanquitui, Tazbaraya, elihuras de la ciudad de Huanquitui, escribe el embrieta en el territorio de Huanquituri, en el territorio de Huanquitui. Tazbaraya, el territorio de Huanquitui, El drama de Amalia Ralph es representativo de la situación que viven las comunidades indígenas. La ocupación de tierras ancestrales perpetradas por campesinos del centro y pacífico del país le anteceden tretas legales y brotes de violencia. Organismos de derechos humanos registran 28 indígenas asesinados, más de 40 heridos y 18 secuestrados. El drama de Amalia Ralph es representativo de las comunidades indígenas asesinadas por campesinos del centro y de las comunidades indígenas. Ana Lanzón sufrió un secuestro, pero tuvo más suerte que Francisco Yosset. Fue liberada por los colonos para que llevara un mensaje a los líderes comunitarios de esperanza. La invasión de los territorios comunales ha creado un conflicto. Pero la violencia ha agravado esta situación. El 16 de enero de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió medidas cautelares de urgencia para proteger a los indígenas. Un equipo de esta semana viajó al territorio de Banquituitas, Barraia, a comunidades enclavadas en la ribera del río Coco y a la Reserva Bozahuas para conocer lo que sucede en estas zonas olvidadas. En 2006, el comandante Daniel Ortega entregó títulos de propiedad a las comunidades. Así se cumplía la penúltima de cinco etapas trazadas en el plan para ordenar los 23 territorios de la costa caribe. Sin embargo, después de la entrega de los títulos, la invasión se ha agravado. Sabemos que las tierras indígenas venían bajo un proceso. Primero la identificación, la titulación, la demarcación, la titulación. Pero vino a enfrascarse en lo que es la parte de saneamiento. Ahí vino el conflicto que al final la responsabilidad del Estado no pasó a más. Sanear un territorio indígena implica definir rinderos y sacar a cualquier invasor que lo ocupe. Es precisamente eso lo que no ha hecho el gobierno del comandante Ortega. Otro factor que atrasa es la parte económica. Porque la parte económica, los gobiernos territoriales no poseen, no tienen con qué autosanear. Si el gobierno nacional, yo miro que viene muy lento, muy lento, entre más tiempo que da, hay más casos de inmigración y usurpación de tierra. El artículo 62 de la ley 445 establece que el Estado debe incluir en el presupuesto general de la República las partidas necesarias para financiar el proceso de legalización de las tierras. La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, conocida por sus siglas CONADETI, debe liderar el proceso. Pero en las comunidades brilla por su ausencia. En el caso de Aguastigni, en 2005, que se entregó el diagnóstico, había la presencia de 44 familias. En 2012, que se entregó al Procurador General de la República y al Secretario de la Costa Caribe, lo que nosotros le llamamos un estudio de caracterización de los terceros, había 475 familias. Y hay otro instituto de una universidad que en el 2014 hizo otro estudio en el mismo territorio de Aguastigni, donde reflejó más de 800 familias. Ese es en un territorio. Y existen 23 territorios en la costa. El tráfico de tierras propicia toda la oleada de invasión y violencia. Funcionarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional están involucrados en la compra y venta de propiedades, pese a que la Ley 445 lo prohíbe tajantemente. Carlos Alemán es el gobernador de la región autónoma del Atlántico Norte. Waldo Müller es concejal del FSLN. Sus nombres figuran en una serie de documentos que están en poder de esta semana. Los papeles revelan el grado de discrecionalidad de estos funcionarios ligados al partido del comandante Ortega a la hora de entregar tierra a los colonos. Por ejemplo, el aval más reciente fue emitido por el concejal Müller en septiembre de 2015. En este documento reconoce el derecho de posesión de 300 manzanas en tamba PRI a favor de Justo Linares Obando. En este caso, se usa la figura de usufructo vitalicio. Waldo Müller ya estaba saliendo el rayo, ya estaba negociando la tierra. Según la Ley 445, los miembros de los consejos regionales y territoriales no pueden emitir avales para vender tierras, porque estas no se pueden grabar, son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Sin embargo, Müller aparece en varios avales. En algunos, figura como presidente regional del gobierno de Tabapri. En octubre de 2013, emitió otro aval a favor del ingeniero Genaro Alvarado Briseño, quien aparece como miembro del colectivo Pahuán Carraya. Müller le cede 500 manzanas de terreno indígena. Otro concejal sandinista involucrado en el tráfico de tierra es Adrián Valle Collins. La escritura pública 149, realizada el 13 de julio de 2014, reza que Collins vendió, cedió y traspasó 200 manzanas de tierra al mismo justo Linares Obando. La transacción fue cifrada a un precio de 445 mil córdobas. Los colonos también señalan a Waldo Müller y al gobernador Carlos Alemán de facilitarles tierras. Hacemos del conocimiento público que los mestizos productores no estamos usurpando ningún territorio, ya que los que vivimos aquí hemos sido avalados por autoridades comunales, territoriales, incluso por autoridades regionales. Y eso lo demostramos con esta cantidad de documentos. Si ustedes miran aquí la firma del licenciado Waldo Müller. La sede del gobierno regional funciona en Puerto Cabezas. En varias ocasiones buscamos a Carlos Alemán, pero no nos atendió. ¿No sabe dónde anda? Muy bien. Está en Managua. Ah, Managua. Miembros del Partido Indígena Yátama también están involucrados en la venta de propiedades indígenas. Los nombres que más se repiten en los documentos son René García Becker y Cornelio Tebas. Si vemos que hay gente grande involucrada, yo sin mencionar digo que sí. Hay personas grandes que están ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Las tierras indígenas dirigidas por un grupo venden a los otros que vienen, pero después les quitan, venden a otra gente, va en reventa. Mientras la venta de territorios comunales continúa, la violencia se recrudece en las comunidades indígenas. Leonardo Mercado recuerda con horror el 17 de diciembre, cuando los colonos atacaron la comunidad de Wisconsin. Las balas traspasaron su pequeña casa de tambo. Ella se salvó de milagro. Wisconsin es una comunidad cercana a Wapang. Aquí los indígenas planean defenderse. Fabrican armas caseras sabiendo que están en desventaja contra las armas de guerra que portan los colonos. Pero no tienen otra opción. En estas comunidades es común ver a personas mutiladas. Rodoy Austin fue herido durante una emboscada el 9 de diciembre de 2015. En el hospital de Puerto Cabezas, los médicos decidieron amputar su pierna. Miskitos y mayagna se acostumbran a sembrar en las montañas, alejados de las comunidades. Una vez que toman esas parcelas, los colonos siguen buscando más terrenos y nada los detiene. En el hospital de la T25 y desde la Tierra, el Ló stosamente en los Ohl recognise los puro. La frecuencia y la hazaña de los ataques ha despertado la preocupación de la Iglesia Católica. La policía, el ejército, el gobierno regional no interviene, no hay mucho más el gobierno central. Pensamos nosotros que es una forma de ahora peor que estamos en el año electoral de decirle, métanse en esa montaña y después que ustedes se metan, nosotros vamos a titularle, seguro usted arreglo por pago de votos. El primero que piensa y que apoya de cierta manera, de manera muy decidida y muy tranquila la venida de colonos en esta región es Arnoldo Alemán y para ganar voto el Partido Liberal quiere mestizos aquí. Entonces empuja y favorece la colonización. Esto seguirá de la misma manera con la presidencia de Bolaños y va a conocer su culminación con la presidencia de Daniel Ortega. El sociólogo francés Gilles Batallón lleva años investigando los conflictos en la costa Caribe. Para él, la finalización del conflicto armado en 1990 propició la idea de que la costa es un banco de tierras. Los contras y los miembros del ejército popular sandinista comenzaron a recibir terrenos. Los desmovilizados de Yátama recibieron 50 manzanas por cabezas. A raíz del final de la guerra empieza el problema de la tierra con el problema siguiente. Los mayanas tienen tierra que guardan mucho en reserva para cazar, para pescar, para bosque. Y los colonos mestizos ven esto como un desprecio, gente inútil que no sabe usar la tierra, que no la valora y les parece normal invadir la tierra. En Ciuna y Rosita florecen las oficinas de abogados. Los servicios legales asociados al tráfico de tierras indígenas son tan rentables como la extracción de oro. La mayoría de los colonos usa el triángulo minero como puerta de entrada a la zona. Los colonos de Río Blanco, de Matihuá, que ya tienen cultura catastral, que saben qué es tener derecho sobre una propiedad, trajeron, introdujeron a estas tierras el tema de las escrituras públicas. Entonces van donde un abogado, el abogado solo le dicen dónde está el bien y automáticamente hacen una escritura que no tiene sentido. En septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia suspendió a cinco notarios por cartular escrituras falsas. Cristino Aguilar Tinoco es uno de los notarios más viejos de Ciuna y rechaza la decisión del Poder Judicial. Los abogados no tenemos responsabilidad alguna ahí. El notario lo que hace es dar fe del contrato. No tiene ninguna responsabilidad en cuanto al negocio que se hace, porque el negocio lo hace en particular. Esta semana recibió escrituras públicas de Ciuna y Rosita. Corresponden principalmente al territorio indígena de Copahuaz. Al menos nueve notarios figuran en los documentos. El abogado Jerry Santiago, quien fue investigado por la Corte Suprema en 2013, justifica el hecho. Lo que pasa es que aquí somos un territorio, como la misma palabra dice, autónomo y especial. Y te digo que es especial porque, en primer lugar, nosotros los notarios no tenemos un registro público acá. No tenemos tierra catatrada. Entonces, el cumplimiento de la ley 100% para hacer una escritura pública de compra-venta, que te indica que tenés que tener libertad de gravamen, plano. Entonces, es un poco complejo. El mestizo, el colono que esté en los territorios indígenas, él aduce que el tener un documento hecho por un abogado es suficiente elemento jurídico para poder decir esto es mío y nadie me puede desalojar, nadie me puede sacar. La informalidad es otra arma que atenta contra la seguridad jurídica de la tierra indígena. Aquí casi nadie te cumple el requisito para hacer una escritura pública. Y hay muchos que desfilan. Aunque el cliente o la gente, aquí la costumbre es que aquí cuando empezó no había ni notarios públicos. Que lo que había aquí era un guardia, un jefe de policía, que es el que se encargaba de hacerle los escritos a las personas. Y toda esa gente, inclusive, resultó procesada o investigada en la Corte. Muchos de los documentos tienen vacíos legales. Uno de los más comunes es alegar que la venta se basa en un título de reforma agraria. La ley 445 permite a terceros ocupar propiedades comunales y poseen un título entregado antes de 1987. Esta constancia de no objeción emitida por el Procurador de la República, Hernán Estrada, viola la ley 445. Beneficia con 6.000 manzanas de tierra a Antonio Rivera y Julio Molina, ubicadas en Prinzapolca. Pese a que el título agrario data de 1988. Tratamos de comunicarnos con Estrada, pero fue imposible. La ley establece que estos documentos que tienen vacíos no tienen validez. También han sido otorgados por abogados, ¿verdad? Y los abogados también tienen la responsabilidad como notario público de informar correctamente a los ciudadanos de que las tierras en la costa caribe no pueden ser vendidas. También existen comunitarios que venden tierras. Los comunitarios muchas veces se presentan con un aval otorgado por un X o Y síndico, pero en el aval está clarito. Como es dueño de su parcela, el síndico le reconoce que es dueño de su parcela fulano, pero en el aval no dice que venda. Hay casas vacías en las comunidades indígenas. Pertenecen a familias que han huido de la violencia. Su refugio está al otro lado del río Coco, en Honduras. Los descendientes de las víctimas de la guerra de los ochentas ahora se embarcan en su propio éxodo. Nosotros ya como mezquitos, pues, nosotros tenemos un terreno fijo que Dios nos ha dado y nuestras leyes internacionales nos ha dado ese, nuestros derechos. Pero aún así, vinieron este problema desde el año 2006, que venían esos, como nosotros pues decimos, son los colonos, pues. Venían y descombrando, echaban esas químicas malas, haciendo escotreros, palos grandes, oro, todo así. Y, últimamente, nos sacaron armas, nos mataban y secuestro. Florencio Taylor se refugió en Pransa en octubre de 2015. Junto a su familia viven una choza construida con materiales donados por el gobierno hondureño. Pransa alberga a más de 200 indígenas nicaragüenses. En otras comunidades catrachas, como Suji, residen otros 800 indígenas nicas. ¿Por qué, si no hay problema en Nicaragua, por el empruntamiento de colonos y con los indígenas, ¿por qué, y usted cree que así nomás esta gente, por su gusto, se van a correr a otro país? No. Por el momento, volver no es una opción, no mientras la violencia persista. El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua denunció este 28 de mayo otro ataque de los colonos en las comunidades de Wisconsin, Santa Clara, Esperanza y Francia Sirpi. A pesar del miedo, Amalia Ralph sigue esperando saber de su marido. El Centro por la Iglesia es una en la en la sala de interés, la que nos ayuda a cuando el gerente de la violencia de laieren. El Centro por la Iglesia y la espac люta interés, el Centro por el elas. El Centro por su marido de Medicine y la relación a los�es. La Iglesia de la Iglesia y la enseñanza de las dosis no, el Centro de la Iglesia. El Centro por su marido de la Iglesia, En Nicaragua, algunos indígenas siguen comprometidos con la lucha por sus territorios, aunque eso implique que las tumbas sigan apareciendo en las comunidades. Ese significa, ellos van a ser héroes de ese territorio y tenemos nuestra alma hasta la muerte para defendernos. Esa es parte del clima de inseguridad y violencia que aún prevalece en las zonas donde están asentadas las comunidades indígenas en el Caribe Norte. Hay denuncias contra personeros políticos del partido de gobierno y del partido Yátama, que deberían ser investigadas por la Fiscalía y la Procuraduría si de verdad el gobierno está dispuesto a asumir el compromiso que proclamó de buscarle una solución integral a este grave problema.